Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock 2 En menú de opciones por algún motivo Vamos a empezar Bioshock 2 después de haber terminado Darksiders Ahora es una buena musiquita aunque no se porque nos suena Así que nada, vamos a empezar con Bioshock 2 Es la versión remasterizada por cierto Porque, uy que monada Tenía la normal entonces viene la remasterizada gratis Entonces para que subir la normal teniendo la otra Así que perfecto Uy que musiquita Ay bueno Espero no tener que, no tardar un año en subir esta serie Porque hace como unos dos años que empecé con, más de dos años que empecé con Bioshock 1 Y a este paso vamos a estar 30 horas Vamos a hacer, vamos a terminar Darksiders Primero hicimos Bioshock, luego Darksiders 1 Bioshock 2, después Darksiders 2 Después Bioshock Infinite Y no sé, ya veremos Quedan todavía muchos lustros para que llegue ese momento Así que ya decidiremos Así que nada Creo que se ha ido la música por algún motivo Este juego no No le cae bien el sonido a este juego Y bueno Eh, espacio para continuar Vamos allá Sé que, sé muy poco este juego Sé que es otra vez Rapture Que eres un Big Daddy y poco más 1958 Bajo el océano Atlántico Uy No voy a hacer cortes ni nada de eso O sea, los episodios van a ser Son las siete y media Ahora pues No sé Hasta las ocho y diez Ocho y cuarto Vale, tengo que mirar la sincronización vertical Que se ve así con rayitas Hola Mira, papi Eres tú Ay, qué monada Supongo que este juego va de hacer Como eres un Big Daddy y tal Va de rollos paternalistas Con esta cría, ¿verdad? Vamos a jugar, papi Claro que sí Ay, mira, soy yo Ahora tendría que La miniatura del primer Bioshock Que salía Yo como un Big Daddy Ahora tendrá sentido Que bien Las Little Sisters Bebiendo la sangre No sé cómo el sonido Estará muy alto Muy bajo Los ángeles, papi Por aquí Si este está muy alto Lo siento Pero no puedo hacer mucho Ey O sea, todavía hay gente por aquí La gente de Rapture Sabía lo de las Little Sisters Vivía con ese horror Por el hecho de que así tenían plasmidos Ay, qué cabrito También es que no eres muy listo Sal de aquí, monstruo Toma Ay, me ha tirado un Aquí estamos Ahora estás a salvo No No es tu hija ¿Entendido? Se llama Eleanor ¿Eleanor? Y es mía Porque tú lo digas Ahora Arrodíllate Quítate El casco ¿Me recuerda a la madre Eleanor Hofstadter? Uy, como es un Big Daddy sin casco Eso no se sabe, ¿no? Como un hombre Pero con Coge la pistola Ay Apúntate A la cabeza Claro, lo tienes que obedecer ¿Por qué? Dispara ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres un Big Daddy especial Uy, vayos Dos No, está todo lleno de Percebes Porque ha pasado mucho tiempo Y claro, todo el mundo sabe Cuando algo pasa tiempo Pues crece en Percebes Diez años más tarde O sea, en teoría Ya ha caído Rapture, ¿no? Pero te has pegado un tiro O sea, tú estás muerto O ese era otro Big Daddy Y tú eres otro ¿No? O sea, en teoría Tú tienes que ser ese Hola 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 ¿Me oyes? Tú Tu señal es muy débil ¿Se debe a ver la cara? Ah, no Te han puesto el casco Qué detalle Uy, qué buenos reflejos Madre mía Se ve bonito A ver Vaya, ahora no me veo Vale, a ver Vale, no hay sincronización Bueno, sí Espera, vamos a ver un momento Las gráficas Voy a quitar Bueno, no A ver Reflejos en tiempo real Distorsión Anteada de sincronización Vertical Ahí, sí Perfecto Voy a quitar Reflejos en tiempo real O distorsión Yo quitaría algo de esto Porque esto tiene pinta De que va a consumir Una de gráficos Las ondas del agua Un poco, ¿no? Tampoco hace falta Pues sí, ¿ves? Así se ve mejor Vale Va a 60 en teoría Supongo que no No exactos A todas horas Pero vale Va bien Va bien Ah Tenemos que meter también El gráfico del casco Ah, eso es que se ve el casco Mira Se ve el casco a mi alrededor Se puede quitar Entonces Bueno, no sé Lo voy a dejar de momento Treinamiento adaptativo Subtitulos de diálogo Sí Subtitulos gráficos Sí Fecha de misión Sí Videoobjetos No Tratar objetos utilizables Y activar Vita cámara Bueno, vamos a seguir así De momento Eso es lo que quería Ha caído Ha caído Babilonia O sea, esto ya ha caído Rapture Babilonia es La ciudad de la torre alta Uy, así golpeo Con shift En este juego no corrías ¿Verdad? Pulsa El botón de izquierdo Para destruir el corral Que bloquea la puerta Ah, vale Una motosierra Uy, tengo combustible ¿Verdad? Pulsa C Para agacharte Eh Te he visto, niña Ven pa' acá Un pack Es la Big Sister ¿Verdad? Unos baños termales Es que Me sale darle así Para correr Pero no Esto está cerrado Eh Cosas Sí Vas a morir Ah Ah, no Ah, no Pues tú sí Bien Lo de darle muchas veces a la F Sin saber Qué leches estás cogiendo Eh Ay Padre Ah, eh Leonor Uf A mí Electrorayo Jojo Sabes cómo va el rollo De algún modo es raro ¿Por qué? Esto humaniza mucho al Big Daddy Daddy estuvo durmiendo Mucho tiempo Y Leonor te ha echado de menos Encuéntrala y te sentirás mejor ¡Pare! Me tengo ¡Ahí va! ¡Papi! ¿Qué será? ¡Purra! Pulsa botón derecho Para lanzar un radio de electricidad Con tus manos ¡Uy! Pues lo mismo está chamuscado, señora ¡Ey! Cigarrillos Que te quitan salud Y te da neve Qué bonita ciudad Mi objetivo es encontrar Todos los power to the people Si todavía están Es como un... Este psicólogo, ¿no? Bueno, eran unos baños termales Tú venías aquí Y... Con un CD Reduce peso ¿Te hará más ligero eso? Plasmidos Quiero verlo todo, tío Porque hace mucho que no... Que no... Hola Lata de alubias Ahora voy, ahora voy 1-5-4-0 ¡Ja! ¡Uy! ¡Ey! ¡Una grabadora! ¡Cómo no! Mi marido es un calzonazos Se gasta el sueldo en tónicos genéticos Para que parezca que está en forma Y así tener una excusa Para pasarse el día sentado Escuchando novelas en la radio Y yo le digo Estefán Si quieres estar en forma Ven a nadar unos largos conmigo Al estilo tradicional Lo que se te está atrofiando es la mente Creo que voy a empezar A echarle potenciador cerebral En la comida ¡Ja! Potenciador cerebral La vida de raptor ¡Ey! Ahora funciona todo Lam te observa Lam Lam es herbero ¡Eh! ¡Tenenbaum! ¡Por fin una señal! Ahora te cojo ¡Tú! ¡Que das vida a esta ciudad! ¡Mué! ¡Escucha! ¡Quita! Que hay uno ahí Es Tenenbaum ¡Míralo! Sé quien eres ¡Míralo! Y necesito tu ayuda desesperadamente Por favor Reúnete conmigo en la estación del expreso atlántico ¡Colega! Estoy aquí Estoy aquí tío Tenenbaum Bueno a ver si nos enteramos de la historia Porque Lección 1 ¡Bizkey! Ahora estáis bajo el océano Si sentís la lluvia caer sobre el sombrero Es que estáis despedidos Lección 2 Podéis arrancar un generador muerto con una chispa directa Pero antes sacada a todos del agua ¡Uh! A esos capullos ricachones les acojona ver un fiambre lanzando rayos ¿Me seguís? Está arreglándolo ¡Qué guay! Pero Amigo Colega ¿Por qué arregláis Rapture? Si se ha ido todo al cagado Además Si se supone que son inteligentes No es Big Daddy Vale Hay que investigarlo todo ¡Ah! Justo me ha estado Bueno de momento nos sobra todo Luego ya empezará a no sobrarnos nada Muchos audios como no A mi hija Eleanor ¡Eh! Sofía Lamb Muy pronto nacerás Y Rapture Será tu hogar ¡Ay! Esto es esta Se te criará como a mí Esta es la madre Para hacer prosperar el bien común Mediante la psiquiatría social El potencial de esta ciudad es incalculable Eleanor Pero nuestras creencias son mal recibidas La vida será difícil Pero la revolución es siempre cara Si tenemos paciencia con ella Rapture vendrá a nosotros Hoy mismo he visto un vídeo que hablaba sobre esto Que era personajes que dejan audios sin motivo Que sí, que siempre es verdad Que es un tópico y tal Pero yo qué sé Por cierto, mataba a estos sin mencionarlo Porque estaban en el agua Vale Lambish watching ¿Dónde está el audio? Aquí hay un audio Aquí está He vuelto a Rapture después de tantos años Ah, ha vuelto Las pequeñas que rescaté han crecido Y ya no me recuerdan Después de lo que les hice Fue un placer que me olvidaran Pero ahora las niñas se desvanecen junto al mar Por todo el mundo Secuestradas La pistola, ¿no? Y he vuelto Con miedo de lo que sé Alguien está creando nuevas pequeñas Continuando mi trabajo Mis pecados Debo detenerlo Aunque muera en el intento O sea, es que la... O sea, el tío ya... O sea, el tío de la... El tío del... Control para curarte, vale No pasa nada, vamos bien O sea, el tío del primer juego ya... Ya pasó, ya se fue Ya murió O sea, ya se salió y tal Y salvó algunas Pero todavía quedaron Little Sisters Wow Y ahora... Casi muere en el intento Pero aquí está Es real Raptor Aquí trajeron a mí Pobre niñita Por lo que viene el submarino Gran parte de la ciudad está en ruinas Pero había algunas luces Y formas en movimiento Deambulo Asustado, supongo Igual si encuentro a esa tal Doctora Lam De la que hablan por megafonía Doy con Cindy también Uy, es que no te veo Vale Ah, o sea La tal Sofía Lam Ha empezado a hacer ella también Little Sisters ¿Por qué? Y tú también Y a ti te levantarás Ya... ¡Uy! ¡Oh! Con la T hago esto Lo he hecho sin querer, pero Con la T hago zoom Hola Y vosotras Seguís a la vuestra, ¿no? O sea Alguien está raptando niña Ajá Si existe Hola, bicho ¿Qué tal? Ay Y te encima Alguien rompe las piernas Ah, ah, ay Ay, ay, ay ¡Uy! ¿Qué hablas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero si no tengo nada? ¡Uy! ¡No tira juguetes! ¡Hola! ¿Por qué no tengo remaches? ¿No me queda nada? Ah, vale Que se ha ido Hasta luego Vale Al habla la doctora Sofía Lam Con un mensaje Para el pueblo Recordad La Big Sister Os vigila Robar a Adam Es robarle A la familia De Raptor Vuestra familia Puros sabanos No me vas a cogerlos Vale Pues hay una Big Sister Por ahí suelta Y está cabreada Y eh Remaches A ver remaches Para mí Cuéntame cosas Eh, una mitad cámara Brian insistió En que pasásemos Una semana En el Adonis Y me encuentro Eh, Andrew Brian Estoy buscando Un descanso De mis vacaciones Ostras Cuando le parece necesario Amonestarme Por trabajar Las palabras Se disuelven En un interminable Valido animal Fundé Raptor Para liberarme De todo Para vivir Entre los que Nos sentimos Pagados Por el trabajo Pero Cuando Diane Habla de tener Un hijo conmigo Todo se detiene Hasta ahora Nunca había pensado En mi legado Quizá Quizá Después de Año Nuevo Nunca ocurrió Porque todo Todo esto ocurrió En la fiesta De Año Nuevo Estás por aquí ¿Verdad, bicho? O sea, la desgracia Era todo lo ocurrió En Año Nuevo Estaba todo Con la fiesta Y había un audio Que era El único audio Que hablaba De la desgracia Fue ese Un audio En el que estaba Ah, vale Que soy yo Rehacemos En el frío útero Del océano Uh Eh Va a continuar Aquí el combate ¿Verdad? Hola No ¿Qué hablas? ¿No? ¡Juego! Ah, da igual No puedo Llevo escafandra O sea, me da igual Supongo que aquí No puedes hacer nada ¿No? Con este traje Ni el océano Podrá hacerte daño ¡Qué bien! Eso está bien Pero en Rapture Parecen muchos Grandes hombres Solo no durarás mucho Aún puedes llegar A la estación ¡Hola! ¡Uy! Ve a verme allí ¡Uoh! Eh, llevo un lanzacohetes Y lanzagranadas Al hombro ahí Míralo ¿Qué pasa? ¡Uy! Me ha puesto una torretica En el suelo Va a morir este tío ¡Ah, no! La torretica la ha puesto él Dejadles que continúen ¿No? ¡Hola! ¿Qué te cuentas? ¿Somos colegas? Somos colegas No te he hecho nada Voy a continuar Si no te molesta ¡Uy! Combustible ¡Dámelo! Si no te molesta Continúo, ¿eh? ¡Claro! ¿Hay algo en el barril? No ¿Qué guay? ¡Ey! Un esqueletazo De ballena Tenía ganas De volver a Rapture Hace ya mucho Que no Grababa nada Que no jugaba nada De Bioshock Bioshock Y ahora que va a salir El Prey Que se parece un montón A este juego Bueno Que es de Bethesda Y tal Y tal Y tiene Bioshock no es de Bethesda Que es de Bethesda Pero tiene Además la música la misma Se nota un poco Que es un Que es un Sabes Que es un Una imagen estática Pero yo que sé Mola Es bonito Bienvenido a Rapture Tu preciosa ciudad Ya ves Al Ryan Que se le fue el pinzote Y dijo Vamos a construir esto aquí Y la gente dijo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ryan ¿Por qué no? Ni comunistas Ni capitalistas Solo Ryan Y lo hicieron Y hasta Expreso Atlántico Depósito de mantenimiento Y ya está Hicieron Rapture No hubo escrúpulos Cada uno hacía Lo que le daba la gana Y ya está ¿Cómo financió El Ryan Esta cosa? Búscalo ¿Lo hubo desbloqueado? Papá Bueno No sé si se explicó En algún lugar Donde cómo financió Ryan esta cosa Pero lo hizo Lo financió ¡Ole! ¡Ole! Consumir alcohol Restraece una pequeña cantidad De salud Pero produce levemente Tu bebe Pues eso ¿No? O sea Se supone que Esto no No gustó tanto Porque como es una historia Así como Aparte Que no tiene mucho que ver Con la trama del Bioshock 1 Ni la del Infinite Que la del Infinite Sé un poco Sé Un poquito Unos resquicios No No mucho Pero algo sé Porque ya han pasado muchos años Que sale el juego Es imposible Que no sepas nada Señor Delta Aquí estás Como dijeron las niñas Sube a la taquilla Y te ofreceré Lo que sé de ti Ah Así me llamo Señor Delta Hola Ya estoy en la taquilla No puedo subir a la taquilla Vale No hay mis remaches Hay un montón de cadáveres Tal cual Eso es Madre mía Tienes toda la razón del mundo Así se hace ¿Dónde estás? Que te voy a dar un abrazo Campeón Cariño Quiero un bebé Tal cual Y pro Ya está No hace falta más Hola ¿Cómo te lo cuento? Uy Serás gamberrete La mayoría de los supervivientes son así Splicers Ahora son drogadictos Animales depravados No son zombies No son drogadictos Que trata de decirnos este juego Oh Pirateo remoto Pirateo remoto Tienes la piratera automática Pulsa El botón izquierdo Para disparar contra máquinas Y pasar a tu bando A ver Puedes disparar desde aquí ¿Cómo te quedas? Te he matado Si quieres piratera una máquina Pulsa F Para detener La aguja en la zona verde Indicado de avanzar Oh vale Como en Ah bueno Ah bueno no Ahora no es así Resultado pirateo realizado A puerta de seguridad Está abierta Antes no era así ¿Verdad? Antes tenías que hacer Lo del puzzle Este del agua Anda mira Te has hundido Antes hacías el puzzle Del agua No Esto no Esto no estaba en el primero Me suena mucho esto Pero Usando B Ah Bien Los voces de seguridad Pirateados son aliados Y atacan tus enemigos Consigue bonificación azul Piratear Para aumentar su capacidad extensiva Al menos es mucho más cómodo Que Que en el primero Tío Renaceremos We will rebound O sea Tampoco hace falta ¿No? ¿Dónde estás? Uy Que me dejes Al habla la doctora Sofía Lam Andrew Ryan está muerto Pero el tirano Pero el tirano Echa en todos nosotros Recuerda Rechazamos el gen Rechazamos el yo Rechazamos al tirano Al tirano ¿Qué hablas? Ey Dólar Dólares Ay que no Le he dado a la T Otra vez No hay nada aquí Ahora Remaches Ay no puedo llevar más remaches Me han dicho que la gente se vuelve tensa Y se siente aislada por falta de sol Ahora Claman por un psiquiatra Echan en falta el censor del estado Las expropiaciones forzosas O la checa que viene a llevárselos en mitad de la noche Aún así Dicen Que esa tal Lam Es una eminencia En su campo Muy bien Si es capaz De acallar el tintineo De los eslabones más débiles De la gran cadena Le dejaré que lo haga Ya No sé Tal Lam es psiquiatra Te conozco El símbolo de tu mano Dice que eres un muerto Diez años Me lo he cargado Desde que te vi apuntarte Con un arma a la cabeza Y disparar Si que soy yo Pero valor Sin tu dolor Renació el paraíso No sé Como sobreviviste Pero tú Tu sufrimiento acabó Estos hombres Aligerarán tu carga Si por algún motivo Me odia Coméntete Como todo lo que hago Esto es Un acto de amor 91 días Sin el último accidente ¡Es Sofía L.M! ¡Te ha encontrado! ¡No me digas! Esta escena me suena un montón Del primer ¡Ay! Quita ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿No puedo salir? Ah, vale Es un script Tenía que pasar Vale No puedo ir hacia atrás Quiero ir por aquí A ver si hay algo De hecho Tendría que haber ido Por el otro lado A ver si hay algo Por el otro lado Vale O sea Ryan murió Y esta tipa De dirige el cotarro Vale Y está creando Little Sisters Por algún motivo Supongo que para dirigir El cotarro Básicamente Quien controla Lo decía ya Fontaine Quien controla El Adam controla Rapture Quiere controlar El Adam Así que Nada Ya conoces A nuestro enemigo común Sofía L.M. La cámara De tu casco Me permite ver A través de tus ojos Y ayudarte A vencerla Tengo una cámara En mi casco ¡Ay! Las granitas ¡Ah! ¡Cucu! ¡Uh! Una mariposa L.A.M. No se va a gustar el camino Parece que los Splicers Siempre se dejan guiar Por quien sea ¿No? Por el que tenga a Adam Por el que les proporcione A... ¡Uy! Cuidado Las cámaras de seguridad Son de L.A.M. Pero si eres listo Podrán ser... ¡Siii! Pedirte a ti Bien Son mía Son mía Son mía ¡Ah! Moriste Uy Tiene remaches Este juego De darle muchas veces A la F Y ya Para ganar Tienes que darle muchas veces A la F Que pesado Con darle a la T Eso es lo de la alarma ¿No? De seguridad Vale Está bien El sistema Lo de pirateo Es más Rápido Y más bonito Padre Soy yo Eleanor Sé que estás despierto Ahí dentro Lo noto Madre No podrá volver A manipularte así Se acabó Este plásmido Es para ti Creo que puedes usarlo ahora Por favor Búscame Vale O sea Es tu hija de verdad No solo era un Big Daddy Enganchado A tu hija de verdad Y la madre Es Sofía Lam O sea Espero que sirva O sea Tú te Zumbaste a la Sofía Lam Levanta cosas grandes Con tu mente Lanzas con tus enemigos ¿Qué más necesitas saber? Ah El vídeo ¿No? Lanza objetos A tus enemigos Hasta puedes detener Granadas Y devolverlas Me encantan Los mini vídeos Tío Vale ¿Cómo cambio de ¿Cómo cambio de Plásmido? Para que practiques ¿No? Me dejes Vale Pero ¿Cómo cambio de Plásmido? Digo Me lo dirán ¿Qué? ¡Ah! Que obvio Que me muero No Iba a curarme He tardado mucho Iba a curarme Bien Ha subido una vista a cámara ¿Qué perdías? Perdías algo ¿No? Si hubieras una vista a cámara ¡Hola! Estamos todo lejos Bueno He ganado unos remaches Unos remaches Unos Uno de lo otro Esto está cerrado Sí Ay vale ¿Cómo cambio de Plásmido? Es lo que lo sé Vamos a seguir Dejándolo ya ¿Cómo te quedas? ¡Ey! Un audio Raptor No existiría Sin mí Ni sin el Expreso Atlántico Ryan viajó Por primera vez Por Raptor En mi buque insignia Pero ahora El mundo Se ha vuelto Loco Con las batisferas Personales Mis vías Solo conectan Las zonas Más antiguas ¿Cómo cambio? Ah con la Q Bueno con la Q Cambio a la anterior Eso sí Mi cuenta está abollente Pronto Acabará la moda De los vehículos privados Vale Uh tenemos Este a tope ¡Uy! ¡Hola! ¡Uy! No te había visto Madre mía Eres una maga Bien Eh te he suelto Un botiquín Eso era ¿Cómo me curo? No puedes llevar Más botiquín ¿Cómo me curaba? ¿Cómo era? Me lo han dicho En algún momento Con la Ah con esto Con esto cambio de ¿Cómo me han curado? ¿Cómo me curo? Con esto Miro en la E No ¿Cómo me? ¿Cómo me curo? Espera Me había un momento Ah vale Yo que sé Equipo Movimiento No Munición 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 Varios ¿No? Botiquín Control Es verdad Eh esa es Lo quiero Me gustaría tenerlo En la HP En la HP Pero Porque a mí me suena Que lo tenía en la HP En el otro juego No puedo Miratear Vale ¡Ueh! Muy bien Cuantas cosas En los batteries ¿Ves tú? Sí Cabrito Oh Dios mío Sofía Y Dios Su cara Tenía un arma Pero me atraganté Y luego ambos oímos ese Canto salido de la nada Y echó a correr Sonaba como a niño Una niña pequeña Cindy está viva Lo sé Este es el padre que vino ¿No? Aquí a El blanco no es negro Doctor Alam Abajo no es arriba Y la paja no es oro Mira a tu alrededor Raptor no es ningún milagro Es un producto de la razón Imposible a no ser que uno más uno sean dos Y que A sea igual a A Muestras de aprobación Y aún así Los hombres son presos de la predisposición ¿Cómo? ¿Cómo llegó ahí? El sueño o el dolor de un miembro fantasma Son tan reales para un hombre como la lluvia Ah, desde aquí, vale La realidad es consenso Y la gente está perdiendo la fe Date un paseo antes Conozco tu vínculo con Eleanor Delta Para salvarte Vendrás a por ella Pero Eleanor tiene un destino Y no puedes compartirlo En el paraíso No hay lugar para ti Terminando Vamos a... Vamos a... Yo que sé Vamos a llegar hasta la... Tenenbound Y lo dejamos ya Pero vamos a seguir un poquito A ver que hay al menos Por aquí Hola Hola ¿Veis cadáveres? ¡Ey! Una de estas Me sonáis ¡Au! ¡Au! ¡Ahora! Al menos Bueno Piratear Siempre ha sido gratis En otro Bioshock Era gratis Tío, dados ¡Ah! ¡Ah! Cabrita A ver gente, ¿verdad? ¡Rápido! ¡A la ascensor! ¡Calla! ¡Jobloss! ¡Ah! ¿Dónde está el ascensor? Si me disculpas Voy corriendo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! ¡He perdido todos los! ¡Jobloss! ¡Qué tontería más grande, ¿no? Esto es lo que me han contado las niñas Eres un Big Daddy muy viejo Ligado de por vida a una sola pequeña Cuando estáis demasiado tiempo alejados Tu cuerpo comienza a apagarse Como un coma Si la niña sigue en Raptur Tú también estarás atrapado El nombre de tu pequeña es Elian Orlan Hija de Sofía La hija de Sofía Adam Al otro lado de la ciudad Tienes que ir allí a salvarla Antes de que sea demasiado tarde ¿Salvarla de qué? ¿De Sofía Adam? Porque sí Vale, lo dejamos ya Ahora cuando... Uy, hola ¿Cómo te quedas? ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Se ha muerto solo ¡Ah! Remaches trampa ¡Uh! Remaches trampa Tienes municidio especial Pulsa... Ah, vale Ah, vale Con el botón central Vale Uy, qué cómodo ¡Ey! ¡Ah! Remaches trampa Son trampa Pero en remache Hola, montón de cadáveres ¿Cómo os va? ¡Ey! Un audio La muerte del Dr. Suchong Fue un desagradable golpe Al programa protector Pero me estoy acostumbrando A su papel gradualmente Recogiendo lo que su descuido Dejó atrás Recuperamos fuerzas Pero no estoy satisfecho Sí El Big Daddy defiende a la niña Pero... Solo está programado Para luchar Como un perro pastor Que deambula A menos que un lobo Ataque a su rebaño Cuando no hay ningún Agresor presente Su Little Sister Le importa más bien poco Necesitamos algo más Algo más fuerte Un enlace fisiológico Irrompible Coger a padres e hijos Claro Por eso tú eres el... Lo van a dejar aquí, pero... Porque ya... Si lo haces largo Ya vendrá combate seguro Bueno, aquí pone estación de tren Vamos a meterle un... Terminamos esta sala Que aquí parece que va a haber... Buya Y lo dejamos ya ¿Un tremollista? Voy a cargarme a... ¿Ves? Por eso debo enfrentarme a Sofía Lamb Que está usando a las nuevas pequeñas para... Para algo... Y he vuelto para rescatarlas... Si no, morirán más niñas por mis pecados Y la pesadilla de Raptor se repetirá eternamente Ahora... Ahora... Hablemos Ciudadanos de Raptor Este... Es el sujeto Delta Tras esa máscara... Se oculta un enemigo del pueblo Tu marido Parente de Alia Y de Empatía Es una bestia solitaria Y como familia Debemos arrancarle su mandíbula Y devolverlo al mar ¿Es tu ex? Lamb destrozará este lugar para encontrarte Contena los splices hasta que escapemos Porque tú lo digas ¿Me vas a ordenar? ¡Eh! ¡No, no, no! Quiero piratear eso ¿Dónde está? ¡No la veo! Quiero... Ojalá viera Donde están los... ¡Eh! Ya viste la cámara Espera Espera Quiero ¡Toma ya! Es mía Ya está Esto era lo que quería ¡Ah! Un momento Eso era Bien Lo he resbloqueado Protector Gracias Ahora debo dejarte Y mira que lo siento Pero tengo que ayudar a otros Antes de que la ciudad se hunda Todos te utilizan en todo momento Ese tipo Sinclair Es un aliado Y te llevará hasta Eleanor No me fío Adiós, señor Delta ¡Adiós, señor Delta! Lo he dicho con todo el odio del mundo Vaya, mírate Un auténtico caballero andante Con caballo de hierro y todo Me llamo Augustus Sinclair, muchacho Ah, espera, que hable Tenenbaum y yo compartimos un interés mutuo En el edificio de Fontaine Justo donde encontrarás a Eleanor Comprar Ya está Este me va a traicionar, ¿verdad? Huele a que me va a traicionar Pero vale Lo que tú digas Vámonos Ahora sí que lo dejamos Cuando lleguemos a Atracciones Ryan Ah, pues al final nos vamos a pasar el nivel entero Ah, y no A no ser que haya un craseo No habrá craseado, ¿verdad? Ah, no Es que le ha dado un teleñeco Vale Lo vamos a dejar aquí Ahora cuando lleguemos A Atracciones Ryan Ahora empieza el juego de verdad, ¿no? Esto es el primer nivelito Tendrá eso Tres, cuatro zonas Antes de llegar al boss A Eleanor Lamb También se dopara Y será como Fontaine Que era un tío Que parecía un Tyrant Que era un tío dopao Que lanza rayos Que por cierto Murió bastante fácil Atracciones Ryan Claro, o sea Estás viendo una zona nueva De Rapture Ten cuidado Más te vale usar los frenos Si no quieres acabar estrellado En ese glaciar Ah, hace falta el de fuego Hace falta el de fuego Para abrir esto, ¿verdad? Como verás, jefe La estación está congelada Para llegar hasta Eleanor Lamb En la sede de Fontaine Tendremos que abrirnos paso Para derretir ese hielo Necesitarás un plásmido infernal Solíamos vender un producto estupendo Llamado incineración En el parque de atracciones Ve a echar un vistazo Yo ya he subido A todas las atracciones Este tío está aquí dentro Del tren este En serio Me va a mandar a ir yo a solo Por su cara bonita En fin Vale Pues lo vamos a dejar justo aquí Próximamente seguiremos Sin nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós